3 disparos hacia el interior del predio Como consecuencia del ataque armado afectado por Nieves, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Jorge Feliciano Oliveira provocando su fallecimiento el día 6 de enero de 2019 a la 1.30 horas siendo la causa eficiente de muerte traumatismo contuso penetrante en cráneos por herida de arma del pueblo La calificación provisoria que escogió el Ministerio Público Fiscal para el hecho relatado es el de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal Voy a solicitar a su señoría que por el hecho de script y la calificación jurídica expuesta autor de este Ministerio Público Fiscal el plazo de ley para culminar la ley Respecto de la detención, ¿quiere que me expida ahora? No, un momento, doctora, por favor ...polición preventiva por el mismo plazo por el que solicito el plazo de investigación que es de 6 meses Esto en función del peligro de fuga y del peligro de entorpecimiento que emerge en las presentes actuaciones En cuanto al peligro de fuga, lo fundo en la pena que se espera La pena que se espera de cumplimiento efectivo Tenemos una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito que se le imputa a señor Nieves Por otro lado, también en función del comportamiento que ha tenido el señor Nieves al momento de tomar conocimiento de que tenía una orden de captura en su contra Esta orden de captura fue publicada en todos los medios de comunicación El mismo día viernes 4, que fue cuando salió la orden de captura Salió en todos los medios el nombre y el apellido del señor Nieves Y que había una captura en su contra Y recién en el día de ayer, tal como lo manifestó su señoría El señor Nieves se puso a derecho En base a eso, considerando que este comportamiento puede repetirse a lo largo del proceso Y a fin de poder asegurar el cumplimiento efectivo de la ley Y de la pena en el caso de recaer condena en un eventual debate Voy a solicitar a su señoría que por el peligro de fuga le dicte a la prisión preventiva Asimismo también paso a la prisión preventiva en el peligro de entorpecimiento Como ya manifesté, hay tres testigos